Puedes hacer las transferencias de tu empresa desde tu oficina, en una reunión fuera de la oficina o fuera de la ciudad, supervisando la carga que llegó de China y hasta montado en un avión rumbo a China. Con tu app Mobile Banking Empresarial, realiza tus aprobaciones, pagos y transferencias mucho más rápido. Conoce estos y otros beneficios descargándola en App Store o Google Play. Banco BHT León. Mejora tu mundo.